Música Estaba por el PLC, Adile Salinas calificó de trato de un humano y tortura la situación en que está recluido el líder campesino Medardo Mairena y otros prisioneros políticos. Y emplazó al presidente Ortega a que termine con la represión contra el pueblo que pide el retorno a la democracia. Una persona porque él ni tan siquiera escribió esa carta porque no tenía la oportunidad de tener un lapicero en mano. Con un papel, bueno ya tenía que decir 60 días de no ver a la familia. Pero estamos muy preocupados porque tiene un peso muy bajo, demasiado, está como deshidratado. Se enfermó mucho inclusive desde los oídos. No fue atendido él, sudo oído, sí, sufrió una gran infección. Él no fue atendido en su debido momento porque no ha recibido atención hasta el día de hoy. Lo otro que le expresó pues a la mamá, al hermano, a la hermana de que en su momento pues casi sienten de que poco oxígeno reciben ahí porque le sellaron como que uno, este, algo así, como unas, este, las ventanas. Sí, y entonces en eso le sellaron mucho para que no entrara mucho el oxígeno. Y en su momento tienen que hasta acostarse en el piso, pues, por medio de una rendija algo por la puerta y le cae entre el aire. Y eso es totalmente inhumano. Son delitos totalmente, este, que están penados a nivel internacional por la Convención de Derechos Humanos y ya no digamos por nuestra constitución política. ¿Serán como métodos de tortura esto? Son métodos de tortura que, que totalmente, el mundo entero, Nicaragua y todo a nivel internacional, este, hemos estado, verdad, demandando que se cumpla con los derechos humanos. Hemos estado también nosotros, este, levantando la voz, ya se ha visto en las calles, las demandas internacionales y nacionales para que se pueda cumplir como, como son los derechos humanos a favor de nuestros reos políticos, que están ahí detenidos injustamente. Por eso demandamos, denunciamos, de que basta ya de tanta represión, como que nosotros estamos viviendo la época de los nazis, como que están aplicando una doctrina rusa, nazi, alemana, contra, este, de esa época de Hitler. Entonces, nosotros le decimos, basta ya de tanta injusticia, crímenes en contra de nuestra gente humilde que está ahí solo por ser defensor de los derechos humanos, solo por levantar, alzar la voz para que seamos libres y defender a los campesinos, defender sus tierras. Solo ese fue el grave delito. Si estuvimos ahí en la calle era porque nos estaban matando nuestros hijos, estaban matando esos estudiantes, esos niños, que murieron a partir del 18, 19 y 20 de abril. Por eso fue que estos, nuestros héroes que están en las cárceles, decidieron estar en las calles, pero solo levantar su voz y levantar una bandera azul y blanco. Así que demandamos nacional e internacionalmente que se vaya a revisar esos casos. Son 20 campesinos los que están sufriendo duramente, ¿verdad? Esos atropellos de sus derechos humanos. ¿Y cuál va a ser el próximo paso que se va a dar para la búsqueda después de la defensa? Bueno, se continúa, la CPDH continúa, está insistiendo siempre de que se cumpla con la ley, con las normas internas del sistema penitenciario, para que se le dé seguimiento, para que tenga atención médica, para que ellos puedan recibir el sol, porque ni el sol tienen derecho a recibir, que es lo que quieren, hasta dónde quieren llegar, si ya lo tienen apresado, ya lo tienen ahí, hasta le están adelantando ya una condena injustamente. Entonces, es lo que se tiene que seguir, continuar, y también la lucha cívica en la calle, y demandar y protestar de donde nosotros estamos, ¿verdad? Pidiendo justicia, libertad, y que se adelanten ya las elecciones, que no tenga miedo, Ortega, y su gabinete, pues su señora Rosario, que no le tengan miedo al pueblo de Nicaragua. ¿Cómo es que se llena la boca diciendo que el pueblo es presidente en Nicaragua? Pues que nos den libertad para que nosotros decidamos y adelantemos ya estas elecciones, y que no tengan temor a la verdad, a la justicia. Lo único que yo les digo es que hay justicia divina de Dios, y nadie nos va a escapar, y pronto vamos a ver ese rayito de luz, de esperanza, de fe y de justicia en nuestra Nicaragua. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!